¡Acción! 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 ¡Toma seis! ¡Toma uno! ¡Toma uno! ¡Acción! ¡Toma siete! ¡Acción! ¡Una ciudad triste! ¡Escena seis! ¡Toma seis! ¡Acción! ¡Acción! Mi nombre es Juan Ernesto González Maecha, soy el colega Antonio Araya y pertenezco al clan Rafael Uribe. Yo me llamo Oscar Jair Gómez, estudié en el colegio Antonio Araya y pertenezco al clan Rafael Uribe. Mi personaje se llama Risa Loca. El proceso fue iniciado de, primero dibujamos un personaje, el Eru. y entre todos elegimos el héroe y el villano y dimos nuestras opiniones de quién podría ser el héroe y quién podría ser el villano. Se trata la historia de una ciudad gris que estaba consumida por la tristeza y la tristeza era provocada por el presidente, que es el malvado, que le está diciendo a los ciudadanos que no podían sonreír. ¡Los invitamos a ver una ciudad gris! ¡Los invitamos a ver una ciudad gris! Esta es la historia de una ciudad gris, con casas grises, calles grises y gente gris. Una ciudad comandada por un presidente aburrido y triste, un villano sin humor. Un día una niña iba caminando por una de las calles grises de esta ciudad. Mientras pateaba las piedras, se encontró con una colombina amarilla que tenía marcada una sonrisa. Al verla, se provocó darle un lengüitazo. Cuando la lamió, de la paleta salió una gran sonrisa. Ella, asombrada, le preguntó. ¿Quién eres tú? Soy el dueño de la felicidad. ¿Y tú, por qué estás tan triste? Lo que pasa es que hace mucho tiempo nos prohibieron sonreír y ya nos acostumbramos a estar tristes. ¿Te gustaría volver a sonreír? ¡Bueno! Para que eso pase, solo necesito que pidas de todo corazón que esta ciudad vuelva a ser feliz. La niña recorrió la ciudad pensando en qué tan necesario era que la felicidad. Se percató que la gente siempre estaba de afán, que corrían de un lugar a otro, que siempre iban con caras largas y que les quedaba muy complicado sonreír. Entonces se sentó en una piedra y recordó que todo eso que ella había visto lo podía cambiar, si solo lo deseaba con el corazón. Cerró los ojos y pensó en una ciudad llena de color, con gente feliz, con niños que jugaban y corrían. En otro lugar de la ciudad cayó un personaje guapo, colorido, con una capa roja, un sombrero de copa y unas lindas caritas felices estampadas en su ropa. Se levantó del suelo e inició a hacer una caminata por este lugar. Se percató que en este lugar pasaban cosas raras. Algo tenía que estar pasando. Algo o alguien con mucho poder tenía que ser el causante de tanta tristeza. Risa loca inició a diseñar un plan para combatir el problema de la tristeza. Pensó en quienes eran los más tristes de esta ciudad. Recordó a los policías, a las profesoras y profesores, a unos adultos con corbatas y a uno que otro niño. Inició con las profesoras pero no les gustó las canciones. Después con los adultos de corbata pero las flores les hacían daño. Sin más remedio utilizó los dulces para hacer reír a los niños. La risa se hizo tan fuerte que el mismo villano sin humor hizo una pequeña sonrisa. Desesperado el villano se asomó por la ventana y se encontró con una ciudad llena de colores. Una muchedumbre de personas con par cartas que decían ¡Venamos las felices! Bajó de su gran edificio y le entregó todo el poder a nuestro superhéroe Risa loca. Desde este momento la ciudad cambió y cambió para bien. Ahora todos son más felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!